Si te hablo de paneles solares, a que te vienen a la cabeza las grandes placas que se instalan en los tejados. Pero, ¿qué pasa si te digo que se ha inventado una tecnología que es más barata, eficiente, ligera y flexible? Y lo mejor de todo es que se puede imprimir sobre una superficie. Por ejemplo, se pueden imprimir enrollos de plástico que puedes ir desenrollando en la superficie en la que quieras aprovechar la energía solar. Esta tecnología se basa en un material llamado peroxquita. De momento parece que tiene algunos problemas de estabilidad, pero se dice que podría llegar a doblar la eficiencia de las placas de silicio. Vale, o sea que perforamos la tierra para obtener combustibles fósiles que quemamos para calentar agua que gira a turbinas para obtener electricidad. Y por otro lado, la tierra por dentro está muy caliente. ¿No podríamos perforar más profundo y calentar el agua directamente con el calor de la tierra? Pues esto es exactamente lo que quiere hacer una startup llamada Quaze. Y es que el proceso de perforar para encontrar calor es igual que el de perforar para encontrar petróleo. Es prácticamente igual a nivel de ingeniería, logístico, de capacitación de la fuerza de trabajo, regulatorio... Por lo que no debería ser muy difícil poner esos recursos a obtener calor en vez de petróleo. Pero el petróleo se obtiene a profundidades mucho menores que el calor. Pues bien, Quaze ha desarrollado una tecnología que se llama Millimeter Wave Electromagnetic Drilling, que le puede ayudar a perforar hasta 20 kilómetros, cuatro veces más que actualmente. Y por cierto, petróleo hay solo debajo de algunos sitios. Calor debajo de todos los sitios. Interesante, interesante. Un problema que tienen los canales de riego es que están expuestos al medio ambiente y el agua se evapora. Pues bien, en California están haciendo un piloto para cubrirlos. Pero no los van a cubrir con cualquier cosa, los van a cubrir con paneles solares. Así evitas la evaporación del agua a la vez que generas energía. La idea es sencilla pero brillante. Y es que estos canales ocupan un montón de superficie que ahora puede aprovecharse para generar energía. La idea también sirve para cubrir depósitos de agua, lo que en la industria se conoce como flotovoltaicas. Y es que además en muchos embalses tienen ya centrales eléctricas que facilitarían mucho el volcado de electricidad a la red. La empresa que lo está implantando se llama Project Nexus. Y el presupuesto del proyecto es de 20 millones de dólares. Para un primer piloto, claro está. Interesante, interesante. Esto que parece una cometa es en realidad una turbina eólica. Básicamente se trata de cometas hechas con fibra de carbono y diseñadas para parecer pequeños aviones. Pueden alcanzar altitudes de 350 metros. Y es que a esa altura los vientos son bastante más fuertes que en la superficie. En teoría son bastante más eficientes que los aerogeneradores tradicionales. ¿Y quién está detrás de este proyecto? Pues Alfa, es decir Google, que compró la empresa en 2013 y la cerró en 2020. Y la cerró porque resultó ser bastante más arriesgado que lo que pensaban al principio. Y un accidente les llevó a tomar esta decisión. Pero esto no significa que el concepto se haya abandonado por completo. Hay unas cuantas startups que parece que están cerca de comercializar esta tecnología. Eso sí, con dispositivos bastante más pequeños y eficientes. Interesante, interesante. Esto que parece una cabaña de una estación de esquí en los Alpes es en realidad una central nuclear. Y no es lo único sorprendente de este proyecto. Y es que la startup Oclo está desarrollando un proyecto súper innovador en el campo de la energía nuclear. Su objetivo es construir reactores nucleares pequeños, eficientes y seguros. Pero, y aquí viene lo interesante, son capaces de funcionar con desechos radioactivos. Sí, sí, aprovechan los residuos nucleares para generar nueva energía. Aseguran que puede proporcionar energía a unas 15.000 casas durante una década y sin necesidad de recarga. El principal reto de la compañía es el tema regulatorio. Y es que la construcción de reactores nucleares en Estados Unidos ha sido tradicionalmente muy supervisada. Pero, si consiguen la aprobación necesaria, podrían revolucionar la energía nuclear y aportar energía abundante y limpia en el futuro. Y es que la innovación, como siempre, avanza como nunca. Interesante, interesante. Esta chica es Ina Braverman, fundadora de Eco Wave Power. Una empresa que comercializa un innovador proyecto de energías renovables. Ina nació en Ucrania dos semanas antes de la catástrofe de Chernobyl. Y estuvo a punto de morir, por lo que tiene un propósito claro de cambiar la forma en la que se genera la energía. O al menos contribuir a ello. Las olas del mar tienen un potencial de generación de energía enorme. Y este sistema, que no se instala mal adentro, sino donde rompen las olas, aprovecha ese movimiento para alimentar un generador. Yo estoy dudando si meter placas solares o algo de este estilo. Pero es que vivo en Madrid. Interesante, interesante. Jackson Oswald es un niño de 12 años que consiguió generar una reacción de fusión nuclear en el salón de su casa. Y a mí, con 47, me cuesta montar un mueble de Ikea. Consiguió fusionar dos átomos de deuterio y convertirlos en un átomo de helio-3. El truco, estos procesos a nivel doméstico consumen más energía de la que genera. Ya me imagino al padre mirando la factura de la luz. ¿16.000 dólares? Pero no te creas que Jackson es el primero en conseguir fusión nuclear a nivel doméstico. Hay una lista bastante amplia. Eso sí, Jackson es el primero en conseguirlo a los 12 años. Interesante, interesante. China ha conseguido recrear un solo artificial. Ha conseguido mantener plasma durante más de 17 minutos. A 70 millones de grados. Que es 5 veces más de la temperatura del sol. El desafío no está en conseguir calor, sino en mantenerlo activo. Es seguramente el principal desafío de la fusión nuclear. Pero no te creas que vamos a poder usarlo mañana. Los expertos creen que puede estar operativo en 2060. ¿Y tú qué harías si tuvieras energía ilimitada? Interesante, interesante. ¿Te imaginas que la energía fuera gratis? O casi. Es la eterna promesa de la fusión nuclear. Pero hoy estamos un poquito más cerca de conseguirlo. Y es que investigadores de Estados Unidos han conseguido generar una reacción de fusión nuclear que consume menos energía de la que produce. Se ha conseguido por primera vez. Eso sí, en un laboratorio y a nivel muy pequeñito. Para conseguirlo, han calentado con un láser una especie de bolita del tamaño de un guisante hecha con deuterio y tritio. Y cuando digo caliente, quiero decir muy caliente. No en vano, la fusión nuclear es el proceso que tiene lugar en el sol. Pero no te creas que todo va a ser cuestión de tirar un cable al laboratorio. Para que la electricidad generada llegue a tu casa pueden pasar décadas. Así que no des de baja el contrato del gas todavía.